Soy una mujer valiente, soy una mujer fuerte, soy una mujer emprendedora y soy arquitecta, soy una persona que se preocupa por los demás y busca la transformación del país, soy de izquierda y milito en morena, voy a estar con ustedes en Colima 3.0 tocando temas sobre la diversidad sexual y la transexualidad, buscando así la concientización y la visibilización de temas que actualmente no están difundidos dentro de la sociedad, hablar respecto a detalles importantes que muchas veces ignoramos como ciudadanos, mencionar sobre la discriminación, la falta de oportunidades, la falta de aceptación y en fin, muchos temas importantes. Soy Michelle Martínez y nos vemos en la próxima.